Hola amigos de Modo Deporte, este sería el once oficial que mandaría Pachuca ante Tijuana por la fecha 5 del torneo closura Liga MX 2024, con Carlos Moreno en el arco. Carlos Sánchez, Jorge Berlanga, Sergio Barreto y Alonso Aceves serán los 4 de fondo. En el mediocampo arrancaría Erick Sánchez, Pedro Pedraza, más arriba Miguel Rodríguez, Alan Bautista, Joe Zama y Drizzi. Y en el ataque estaría solo Salomón Rondón. Por su lado, el equipo del técnico Miguel Herrera comenzaría con José Rodríguez en el arco. Rafael Fernández, Nicolás Díaz y Kevin Balanta conformarían la línea defensiva. En el medio sector estaría Francisco Contreras, Efraín Álvarez, Cristian Rivera, Lucas Rodríguez y Domingo Blanco. Y en el ataque tendríamos a Carlos González y José Zúñiga. Mi pronóstico para este juego es que los Tuzos ganan por más de 1.5 goles. Este partido se desarrollará en el estadio Hidalgo este 3 de febrero a las 8 y 10 de la noche, hora central de la Ciudad de México. Cabe resaltar que en la tabla de posiciones, Pachuca se encuentra en el puesto 8 con 6 puntos, mientras que Tijuana se encuentra en el puesto número 15 con 2 unidades. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.